¿Qué significa? Damage Control Libby Dominic contra Rey y Selena No puedo esperar, pero tampoco puedo esperar por esto Llegó el momento del control de daños La siguiente concienda está pautada Una caída y presentamos primero A Kairi Zane y Oskai y Dakota Kai Damage Control Se ha perdido el control, como dijo la excampeona de WWE Ha llegado la hora de retomarlo Combate de relevos australianos femenino Ada Blackiria, Kayden Carter, Katana Chance Y Damage Control a las manos ¡A regresar! ¡Ay, Dios mío! Volvamos a pasar la página Porque hay que recordar exactamente lo que ha pasado con estas mujeres Y más específicamente con Sky Dentro del evento Money in the Bank Esta mujer realmente hizo cosas gloriosas Pero vean este suplex Este suplex de Lyra Valkyria Puso a gozar a Sky ¡Y de qué manera! ¡Qué impacto! Y entra a la ecuación ¿Saben quién? Miren lo que le hace a Zoe Sack Esto de verdad es aterrador Yo no sé cómo estas mujeres están caminando Pero porque Es un super martinete Sobre la escalera Yo creo que no veremos a Zoe Sack En un buen rato, ¿sabes? Definitivamente Estas mujeres son de otro mundo Talento puro Mujer que viene subiendo como la espuma Merecidamente Pero aquí Se formó la fiesta Las oponentes El equipo de Lyra Valkyria Hayden Carter Y Katana Chan ¿Y quién no se divierte de lo lindo? Lyra Valkyria Excampeona de NXT Carter, Katana Chan También se propulsaron a los títulos en pareja de NXT Así que estamos hablando de puras campeonas aquí Que vienen más que avaladas Pero frente a un control de daños Que dice que se ha como que Quebrantado para volverse a armar Hay que controlar los daños más que nunca Y eso puede ser el peligro Más grande de todos Para esas tres mujeres que son sus oponentes Si vamos a hablar de títulos Image Control no es ajeno A los títulos Bueno amigos Las tarjetas coleccionables Inmaculadas de Dove Blue Ya están aquí Busca tres autógrafos Y dos tarjetas de recuerdos Por caja Busca a tu superestrella favorita De Dove Blue Intercambia con tus amigos Disponible en tiendas de pasatiempos locales Y minoristas En todo el país Image Control Ha sido dueño Como equipo De varios títulos Desde que estaba Pero El pasado es el pasado Vamos al presente Y el presente lo estamos viviendo ahora mismo En este combate de relevos australianos Y Buena catapulta De Kayden Carter Ahí va Subiendo Escalando Uh 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 Kayden Saint No dio donde quería Y le dice Ven para acá mamita Bésame aquí Ven para acá Tú quieres fiesta Yo te voy a dar fiesta Hace el enganche Hasta hace nada Fue campeona Al lado de Asuka Como Kabuki Warriors Uh Ella fue campeona También en pareja De Next Team Al lado Nuestra queridísima Raquel Rodríguez Oh Buena combinación Estas mujeres son poderosísimas Como equipo Lo hemos dicho mil veces Estudian 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 Uno Dos Pasan el día completo Bailando Y en el ring Entrenando Wow Que guamazo Oye Llevándola directamente A la lona Dakota Kayden Vino a jugar Se lo están tomando Más en serio Que de costumbre Uy Pero en serio Es la situación Para Dakota Kay Que está Pero oye En la aula de las leonas Uh Ahora si es Quieren retomar control Y pierden aquí Quedan feas En la foto Mira, mira Escalera al cielo Y se encontró Con el santo Uno Dos Casi Casi La cuenta De tres Valkiria Papá Después del draft Veinticuatro No ha dejado De crecer Literalmente Frente a nosotros Buena borredora Viene por más La Morrigan Tremendo impacto Pobre Dakota Uno Dos Y Fue como un retortijón Lo que causó En Dakota Kay Luego de esas patadas Fue por lo bajito Pero La sacudió Sin duda Oh 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 Y se metieron Y salen volando Limpiaron el ring No hay da más control Pero la fiesta apenas comienza Quietas en primera a las dos Y la Morrigan finalmente a la cara de Sky Qué equipazo Mi pana Tiene que en el ring Eto tres Limpiaron el ring Gracias.